Bueno, pero no todas las anécdotas son detrás de cámara. La siguiente escena fue delante de todos los televidentes y no tuvimos ni siquiera la opción de decir algo o de chistar. La niña es bonita. Bueno, aquí sigo. Muy bien. Esa es la primera parte. ¡Guau! ¡Guau! Participativo. El aplauso del público. Concentración porque es lo más difícil. Bueno, ¿qué pasa? Y esa sí fue en vivo y en directo, ¿no? Ahí no tuvimos oportunidad de nada, ¿no? Ahí no tuvimos tiempo para reaccionar, pero bueno, hicimos parte de ese show de los payasos. Y John Jairo perdió la bolita. Sí, no, la mía se... No, ahí ya no llegó acá. O sea, ahí nunca... No, no, se rompió. Bueno, ¿qué más tenemos, Karen? ¡Gracias!